Música Halstad se localiza junto al lago del mismo nombre. Etimológicamente, el nombre de Hal proviene del término céltico con el que se denominaba Alasal, abundante en las minas cercanas. La localidad da su nombre a la cultura de la Edad de Hierro, denominada Cultura de Halstad. Algunos de los hallazgos más antiguos de Halstad datan de 5.000 años antes de Cristo. Halstad está considerado como uno de los pueblos más bonitos de Europa y el más bonito a orillas de un lago, lo que le convierten en un destino turístico de primer orden. La calle principal, Siestrasse, nos lleva hasta la plaza Markplatz, rodeada de preciosas casas y en medio de la cual encontramos su famosa fuente de piedra. Junto a ella podemos ver la iglesia luterana, cuyo alto campanario sobresaliendo sobre el resto de los edificios es la imagen más fotografiada de Halstad. El increíble encanto de este pueblo de cuento se debe a que está ubicado en un marco incomparable. A un lado lo escoltan los Alpes, al otro el lago Halstadter, que le sirve de espejo. Desde la Pfarrkirch, iglesia católica de estilo románico gótico y desde su cementerio anexo, tenemos unas impresionantes vistas al pueblo y al lago. La mejor manera de visitar Halstadter es perdiéndose por sus calles, contemplando las fachadas de sus edificios y balcones repletos de flores. En 1997, el paisaje cultural de Halstadter-Dastein fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.